el micrófono hola chicos como están espero que estén súper súper bien bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante entretenido que es un book tag de preguntas en verdad muy básico he visto mucho book tag que me encontré y lo encontré demasiado interesantes pero creo que hay que empezar con lo básico es que es como cuál es mi libro favorito algún personaje que amo así que vamos a ello el primer la primera pregunta es un libro que amas un libro que yo amo con la vida es te espero en el fin del mundo no creo que sorpresa que este es mi libro favorito de la vida la verdad las cosas cuando comencé a leerlo no pude parar de terminarlo hasta el día de hoy lo tengo muy marcado tengo tres veces este mismo libro porque lo amo tanto que cada vez que lo leo me gusta como volver a marcarlo este libro lo he releído millones de veces y cada vez va agregando millones de posis más básicamente es un friends to lover desde infancia me gusta mucho porque se va narrando a través del tiempo son 10 años de historia entonces son 10 años de decisiones que van pasando y que se van tomando creo que en mi vida había leído un friends to lover tan precioso tan bonito levi y vi tienen un lugar y un lugar increíblemente especial en mi corazón por siempre este definitivamente es el libro que yo más amo y que recomiendo a todo el mundo bueno básicamente este libro nos cuenta la historia de levi y vi que son literalmente los opuestos por un lado levi tiene una familia súper perfecta súper increíble y vi no lo tiene y también eso y conlleva que ambos tengan metas de vida muy distinto mientras que el sueño de levi es quedarse en este pueblo tener una familia súper grande el sueño de vi siempre ha sido escapar y irse de este pueblo qué pasa que por circunstancias de la vida se enamoran y todas sus decisiones se van a ver muchísimo más complicadas porque ambos tienen sueños pero son sueños totalmente distintos y ahí cae este de esto lo maravilloso que es del libro que a pesar de amar tanto a alguien como que lo importante también es tus sueños es un libro en verdad precioso que recomiendo a ojos cerrados que definitivamente a mí me cambió la perspectiva de muchas cosas y es el libro que yo más amo el segundo es un libro que no te gustó básicamente este libro es una educación mortal yo no pude con este libro la verdad de las cosas si bien la historia se me hizo muy entretenida para mí fue súper tedioso este libro a grandes rasgos no les voy a mentir no me lo leí entero que a la mitad pero lo que iba leyendo es de esta escuela donde están pasando muchas cosas muy extrañas es como una escuela de especie de magia pero es muy rara la historia porque como que la escuela tiene niveles tiene pisos si tú bajas un piso te puede pasar algo la verdad de las cosas no fue un libro para mí la narración se me hizo súper tediosa súper lenta tiene muy muy pocos diálogos más que nada es pura narración pero es una narración bastante lenta no logré conectar con la historia nunca entendí muy bien la idea de esta escuela definitivamente no fue para mí si bien sentía que tenía como algo que iba a hacer que lograra que me enganchara yo nunca logré engancharme el tercero es un libro que quería tener una secuela bueno ese libro para mí es Hotel Magnifique este libro es autoconclusivo y a grandes rasgos cuenta la historia de este hotel que todas las noches aparece y desaparece en un lugar o sea nunca vuelve a tocar este mismo lugar más de una vez y además este hotel tiene la particularidad que toda persona que entra a este hotel vive con una experiencia alucinante algo increíble todo su mente queda como que es el mejor momento de su vida sin embargo cuando tú sales de este hotel te olvidas de todo lo que pasó pero quedas con la sensación de que es el mejor hotel y la mejor experiencia de tu vida entonces nadie tiene idea realmente qué pasa en este hotel más que es increíble maravilloso que tus sueños se hacen realidad pero este hotel nada es lo que parece y tú a medida que te vas adentrando en la historia te vas a dar cuenta que el hotel no todo lo que brilla es oro y que es demasiado místico y que están pasando muchísimas cosas bien bien turbias la historia va enfocada en dos hermanas una hermana que sueña toda su vida cantar este hotel y la hermana más grande que la apoya en este sueño y postulan a este hotel en trampel una hermana más grande pronto se empieza a dar cuenta que hay cosas muy raras que están pasando y que todo lo que le prometieron no está siendo verdad me gustó muchísimo es una fantasía muy bonita muy increíble el hotel es magnífico cuando te lo empiezan a escribir de verdad es alucinante pero también te empiezas a dar cuenta que tiene muchas muchas red flag tiene un romance que es más bien secundario pero que a mí me gustó muchísimo creo que hizo mucho más entretenido el libro y siento que si tuviera mil millones de libros este una secuela gigante yo lo leería porque me encantó lo pasé muy bien pero también para leerlo autoconclusivo está bien pero yo definitivamente me encantaría seguir leyendo más de este maravilloso hotel un libro que todos han leído menos tú ese libro definitivamente yo bueno tengo muchos libros que todo el mundo ha leído menos yo porque yo no leo sagas a menos que estén terminadas pero este año 2024 pienso cambiar ese pero el libro que todo el mundo ha leído que he visto por todos lados es alas de sangre sí definitivamente yo creo que todo el mundo ha leído este libro menos yo la verdad las cosas me dan mucho miedo este libro tiene un hype tan grande que siento que tengo que ir preparada o con el hype por lo menos un poco más bajo porque no quiero decepcionarme igual dudo que me decepcione porque ya lo que me han contado en la historia creo que es maravilloso es un mundo increíble mi pueblo lo que no lee leyó los primeros tres capítulos y se enganchó inmediatamente entonces literal que yo creo que sí me va a gustar que va a ser todo lo que yo necesite y quiera pero no es el momento yo no lo he leído lo tengo acá lo tengo en la edición preciosa pero creo que seguirá un tiempo más guardado el siguiente es un libro que te hizo llorar yo la verdad de las cosas no soy muy llorona de los libros literalmente a mí me cuesta mucho llorar con los libros pero el año pasado el 2023 uno aquí me rompió el corazón y de verdad parecía estúpida llorando porque me dolía el corazón ese sentimiento que de verdad o sea como que se te está rompiendo el corazón fueron los 100 años de Lenny y Margot esta historia es una amistad preciosa pero literalmente de esas amigas inseparables y tenemos a Lenny y Margot Lenny tiene 17 años y Margot 83 años y por circunstancias de la vida ambas están ingresadas en el hospital ¿qué pasa? que Lenny a sus 17 años se da cuenta que quizás ella no vaya a llegar a los 100 años pero si junta la edad de Lenny junto a los de Margot sí hacen los 100 años y aquí se empieza a transformar una de las amistades más bonitas que yo he leído es esas amistades llenas de luz, de energía que se te van presentando pero también muy dolorosas porque en todo momento sabes cuál es la situación de Lenny también sabes cuál es la situación de Margot entonces en todo momento cada cosa que va pasando durante el libro te duele un poquito más y te rompe un poquito más el corazón el final de este libro fue francamente desgarrador literalmente tuve que cerrar el libro para llorar un rato porque no podía parar me rompió el corazón me acuerdo del libro y me da gana de llorar es un libro precioso creo que por eso tiene un lugar tan especial en mi corazón definitivamente los 100 años de Lenny y Margot ha sido uno de los libros que más he llorado en la vida 100% y el último es la protagonista que más te gusta este estaba muy peleado porque tengo muchas protagonistas pero definitivamente creo que tenía que escoger uno de fantasía y tengo que escoger la protagonista de Trono de Cristal Selena qué maravilla de mujer encuentro que es una protagonista súper fuerte súper poderosa que ha pasado por tanto ella es mi protegida y de verdad espero que Sara con su multiverso que está saliendo ahora no la toque más merece ser feliz la hizo sufrir durante 8 libros así que exijo que ella tenga felicidad y que no la toquen sí quiero volver a leerla sí quiero volver a verla en alguna saga o en alguna apreción de Sara pero quiero que sea feliz que no le hagan nada porque ella es mi protegida es una protagonista increíble creo que es lejos la protagonista más fuerte que he leído es la que más me gusta el desarrollo del personaje de ella es increíble o sea fueron 8 libros que yo disfruté muchísimo pero Sara basta con ella déjala en paz y te lo digo públicamente bueno chiquillos y ese ha sido mi book tag la verdad de las cosas creo que era importante empezar con esto de mi libro favorito libro que más me ha hecho llorar antes de adentrarnos más en esos tipos de libros de personajes que amo personajes que odio porque ahí ya vamos a ir conociendo un poco más mis gustos me encantaría también ustedes que hagan este book tag y me comenten en los comentarios cuáles de estos libros cuál aman cuál odian cuál es el libro que más le ha hecho llorar porque me encanta leer sus comentarios así que nada nos vemos hasta la próxima suscríbanse un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!